Bueno, pues como has visto, voy a tener que comer algo de carbohidrato antes de hacer el round one. Otra persona ya estuviese con los síntomas de la hipocleucemia. Lo que pasa es que a mí me han dado tantas que mi cuerpo se ha acostumbrado y tiene que bajar, no sé hasta qué nivel, pero ya te digo, muchas veces me pincho y tengo 59 como ahora, 52 y noto que se me está bajando, pero no estoy temblón, ni el corazón a full, ni me pongo a sudar para eso tiene que bajar algo más, por lo menos bajar a 40 y pico, 40 y poco. El cuerpo se adapta a todo, es así, y debido a esto tengo que tener especial cuidado, nada más que me noto algo como ahora, tengo que meterle carbohidratos al cuerpo, porque como me deje, me da fuerte, cuando menos me lo espero, estoy ya, vamos. Por eso esto no me puede faltar, porque yo hago mucho ejercicio y antes de meterme azúcar, pues me meto miel, aunque sea dulcera ya con azúcar y de todo, pero estará menos. Esto es lo mejor que hay. Con la cuchara que he metido, ya me pone bien. Voy a esperar, a ver cuál es el ánimo, son las 5 y 34 ya, pero voy a esperar unos 10 minutitos por mes que me haga el suceso y al lío, al round one. No hay excusa, es lo que hay, aquí no se falla, mi día 36, de 90, tu primer millón. Comienza ahora. Vamos, ahí. ¡Vamos! 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 Ni hipoglucemia ni nada. Estoy hecho una puta bestia. Bueno, voy del camino a hacer el Round 2. Son las 8 y 52 minutos AM. Y estoy reflexionando. Y hay tres pasos importantes. Que tenemos que llevar. Que tenemos que cumplir. Si queremos tener salud. Y tener abundancia en salud. Y en todos los aspectos de la vida. El primero. Es referente a la alimentación. Debemos de alimentarnos correctamente. Con alimentos que nos llenen de nutrientes. Y no sustituir estos alimentos por alimentos que tienen buen sabor. Pero que son basura, literalmente. También la combinación de mucho, de mucha variedad de alimentos. Eso te hace un batiburrillo ahí. En las tripas, que para nada es saludable. Y de hecho hace que tu mente se nuble. Debido a que pierdes, a que vas perdiendo salud. Después, segundo. Es controlar la energía de la emoción del sexo. O sea, que esa energía tiene que estar súper controlada. No te dejes llevar como si fueras un animal. Que no se controla. Que ve un boquete y ahí quiere meterla. Y si eres mujer, pues igual. Aunque no suele pasar más a los hombres. Esto es súper importante. Controlar la emoción sexual. La energía sexual. Y va estrechamente relacionado con el tercer punto. Que es el pensamiento certero. El pensamiento certero no es ni más ni menos que pensar por ti mismo. Y pensar correctamente. O sea, no distraerse con pensamientos negativos. Que no te van a llevar a ningún lado. Ni con pensamientos que tú crees que pueden ser positivos. Porque estás ahí tramando en hacer algo. Pero se quedan ahí. Simplemente en eso. En pensamientos. Estos tres puntos. Son los que tienes que tener en cuenta. Si quieres tener salud. Abundancia en salud. Y en abundancia en todos los aspectos de tu vida. El primero. La alimentación. Alimentarte correctamente. No combinar tantos alimentos. Ni meterte alimentos que no te aportan nutrientes ninguno. Sino que son comida basura. El segundo es dominar. Tener bajo control. La energía de la emoción del sexo. Esta energía va estrechamente vinculada con el tercer punto. Que es el pensamiento certero. Y es el más importante. Tienes que pensar por ti mismo. Y no distraerte con pensamientos que no te van a llevar a ningún lado. Todo el pensamiento que te haga distraerte y perder el tiempo. Y no llevarte a ninguna acción positiva para ti. Es un pensamiento negativo. Y es lo contrario al pensamiento certero. Habiendo te dicho esto. Toma acción en estos tres pasos. Y nada. Y al lío. Bueno. Aquí estamos. Round 2 de hoy. Bueno. Pues son las 10 y 32 minutos. Las 22 y 32 minutos. Y ya me voy a ir a descansar. He estado toda la tarde. Pues creando contenido. Publicando. Atendiendo las redes sociales. También he estado ensayando. Un poquito con el cajón. Los números musicales de Diego Valdivia. He ensayado un poquito el baile flamenco. Aquí en la casa. Y listo. Bueno. Ya está. Ya eso es mi día. He traqueado los macros. De todo lo que he comido. He llegado a las calorías. De sobra. Como siempre. Y a las proteínas que me pone que tengo que llegar. Y a las grasas. Que siempre las paso. Sobre todo a las grasas. Al carbohidrato nunca llego. Habré llegado desde que. En estos 36 días. Pues no sé. A lo mejor. 3 o 4 veces. Pero porque. Es que no le hago caso a la aplicación. Tío. No me gusta comer carbohidrato. Me dan sueño. Me siento muy bien comiendo grasas y proteínas. La verdad. Así que bueno. Hasta aquí. Mi día 36. De 90 tu primer millón. Mañana más y mejor. Quiérate mucho. Y pa'lante siempre. Vamos. Seguimos ahí. Timmleños. 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 81